¿O sí que este es tu cuarto? Pues, se ve bastante bonito jeje. Oh, gracias Arly, me alegra mucho que digas eso jeje. De nada amigo. Oye Arly, te quiero preguntar, ¿cómo fue que te convertiste en un fantasma? Pues, no tengo ganas de contarlo ahora mismo, pero otro día con mucho gusto te lo contaré, ¿está claro? Bien, bueno bueno. Pero sigo con las ganas, pero te dejaré tranquilo, si es lo que deseas. Bien, yo también te quiero preguntar una cosa, ¿de dónde conseguiste esa especie de banda, o lo que tengas en la cabeza? Pues fue un regalo de mi madre, pero lo sigo conservando después de años de tenerlo guardado. Pero, tengo otro de repuesto, pero si insistes, te lo puedo regalar, si es que tú quieres. Oh, gracias amigo, tengo ganas de colocármelo, para ver cómo me queda. Bueno, no tengo palabras para describir lo que acaba de pasar. De hecho, ninguno tiene alguna manera de describir lo que pasó. Eso sí, todavía me sigo preguntando, ¿cómo fue que el pequeñín pudo traer a ese fantasma? ¿Crees que tengo cara de adivina, para responderte eso? Cara de adivina no tienes, pero tienes cara de niñita bonita. Creo que no deberías estar tanto tiempo con ellos dos. Oye, eso me ofendió, ¿sabes? ¿Y crees que estoy mintiendo, imbécil? Estos dos, no me esperaba que ambos llegaran a pelear entre ellos. Chicos, basta, no quiero que se pongan a pelear por una estupidez como esa. Está bien, está bien, ya le paro pues. Weón, ¿siempre tienes que andar chillando? La que siempre chilla, eres tú, niñita conche tu madre. Tú te callas animal, no te estoy hablando. Weón, Addy, ya estás listo, ya quiero verte. Bien, no me siento seguro de salir, ¿no te burlarás de mí por como me veré? Nah, tú tranquilo, ¿sabes que jamás me burlaría de ti? Créeme, no me voy a burlar. Bueno, pues... Está bien, aquí voy. En fin, ¿cómo me veo? ¡Wow! Te ves muy adorable, en serio, te ves demasiado lindo. Jeje, gracias Renato, pero tampoco exageres. Es que en serio, te ves bastante lindo y tierno, de hecho quiero enseñarles a todos por cómo te ves. ¿Qué dices? ¿Bajamos para enseñarles? Jeje, sí que tienes bastante energía. Bueno, bajemos para mostrarles por cómo me veo. Está bien, disculpa por contestarte de esa manera. Digan chicos, quiero enseñarles algo, no les molesta ¿verdad? Para nada pequeño, no nos molesta lo que nos quieras enseñar. Muy bien. Addy, ya puedes salir. Vaya, se ve bastante tierno y lindo, me impresionas Arly. Jeje, se ve muy lindo, de hecho, ambos parecen gemelos, jeje. Concuerdo contigo, ambos parecen gemelos, además se ven muy lindos. Jeje, gracias chicos, no me esperaba esa respuesta, jaja. Bien, bueno, supongo que es hora de que me vaya. ¿Qué? ¿Y eso por qué Arly? Cierto, porque ya te quieres ir. Chicos, me encantaría estar más tiempo con ustedes, pero debo buscar una casa en donde vivir, y además, no puedo quedarme aquí, solo sería un estorbo. No digas eso, tú no eres un estorbo, pero tienes razón, no cabemos todos en esta casa. Ya sé, Arly, puedes quedarte a vivir en mi casa. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Pero claro, tú necesitas un hogar, así que puedes quedarte conmigo, y así podrás jugar con mi hermano, todas las veces que quieras. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Bueno Arly, ya llegamos. Que bueno, ya está oscureciendo, será mejor que entremos ya en la casa. Tienes razón. Vaya que el tiempo se nos pasa volando. Bueno, este ya viene siendo el interior de mi casa, ahora puedes buscar una habitación para ti. Jeje, gracias Ian, vuelvo enseguida. Jeje, al igual que el cariño o el enano, a ti es bastante adorable, aún siendo un fantasma. Pero, me gustaría de ver a Subi, se aleje de su padre o sigo. Me da demasiada pena saber que si usted está sufriendo con ese imbécil. Guaada, pero que chingados está pasando en esa casa, a la valla, debo informar de esto rápido. ¿Entonces vives solo en esta casa? Pues sí, después que mis padres murieron, ando viviendo solo en esta casa, pero es más agradable. Em, sin ofender. Nah, tú tranquilo, a mí también me gusta la idea de vivir solo. Güey, ¿ahora quién será, que acaso no puedo pasar una noche tranquila? En fin, voy a ver quién es. ¿Quién será el carapina que está tocando la puerta a esas horas? Espera, ¿qué? Crazy Dave, ¿qué haces aquí? Hola Ian, espero que estés teniendo una buena noche. En fin, te quiero preguntar una cosa, ¿conoces el juego del topo y la pala? Em, sí, ¿por qué? Porque ahora, vas a pelear contra los zombies de esta manera, además puede ser divertido. En fin, al igual que Natsuki, te deseo muchísima suerte con esos locos de tierra, XD. En fin, cuídate amiguito. Eh, bueno. Pero, no me llames amiguito, gordito. Bueno, veamos qué tan bueno soy de madrearme a esos zombies. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo en la casa de este niñito infantil? Al chile, de seguro nuestro jefe nos mandó mientras estábamos durmiendo. No me extrañaría en lo absoluto. Anda mira, hasta que al fin vuelves a pelear con nosotros, morrito con lentes baratos. Ay, ahora los zombies me quieren salir con ese apodo tan absurdo. Igualmente tiene razón, al fin vuelves a pelear con nosotros, ha pasado bastante tiempo. Bueno, debo admitir que extrañaba pelear con ustedes, pero hey, esto está demasiado fácil, no sé por qué carajos soy tan rápido en matarlos, ya ando como el erizo supersónico. Ay, no empieces de hablar de ese alienígena de color azul, ya nos tienen hasta la madre con eso. Eh, ¿alguien me puede explicar por qué hay zombies aquí también? Espera, Arly, no deberías estar aquí afuera, entra a la casa. Y dejar que estos idiotas te hagan algo malo, eso no va a pasar mientras estoy aquí contigo. Ay, está bien, pero mantente alejado de esos zombies, no quiero que te hagan daño. Eh, ¿sabes que soy un fantasma, verdad? Ellos no pueden hacerme daño. Ay, chicha, tienes razón. ¿Qué? ¿Cómo que un fantasma? Espera un momento, ese fantasma, siento que ya lo habíamos visto antes. Así es, soy yo, el novato del equipo de Yesan. ¿Qué carajos? ¿Y cómo fue que llegó a esta dimensión? Ah, ¿de qué sirve salir de las tumbas, sin en menos de un segundo nos matar? A ver, supongo que estos zombies, son iguales de gruñones como en mi anterior casa, ¿no es así? Yo no tengo idea, pero si, no se quieren retirar, seguirán viniendo pase lo que pase. Así es, seguiremos viniendo sin importar de cuánto te quejes, así que deja de quejarte. Bueno, al menos sigo triunfando en matar los zombies sucios. Vaya, debo admitir que eres bastante rápido en este jueguito del martillo, me tienes impresionado. Ya quiero ver que intentes ganarlo, sin que toquen alguna podadora jajaja. Quién sabe, tal vez suceda, o tal vez no, pero todo depende de mi suerte. Vaya, que relajante fue esto, de hecho, casi me hace quedarme dormido jeje. No te vayas a dormir ahora, supongo que se viene la última horda de zombies. Muy bien, aquí vamos. Toma 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 pum 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 patatata toma esto maldito zombie, ninguno se me va a escapaaaaaa. Bien, ¿qué carajos acaba de pasar? Bueno, al menos lo lograste jaja. Y groseta. Hace que un zombie luche por ti. Vaya, esta planta me va a hacer muy útil contra esos zombies.